La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, hoy estamos celebrando la fiesta de la ascensión del Señor. Realmente se celebraba el día jueves anterior, a los 40 días de la resurrección del Señor. La iglesia colombiana lo ha pasado para este domingo, para que se nos facilite a todos vivir este momento. Comparto con ustedes la lectura del evangelio. Está tomado de San Marcos en el capítulo 16, versículos 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo, El que crea y se bautice se salvará y el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que Él les acompañaba. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, hace 40 días celebrábamos nosotros la resurrección del Señor y hoy la Iglesia nos presenta en su liturgia esta fiesta de la Ascensión con la cual prácticamente el Señor Jesús termina su misión aquí en la tierra. Pero démonos cuenta que el pasaje del Evangelio con el que se comienza esta lectura dice vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Lo cual que quiere decir que una vez que ya el Señor es llevado a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Dios, la misión nos la encomienda a nosotros. Nosotros somos los continuadores de esa obra que el Señor construyó, que fundó la Iglesia junto con los apóstoles y ahora la misión nos la deja a nosotros. Vayan por el mundo entero y anuncien el Evangelio. Y evidentemente da unas señales, da una fuerza especial. La fuerza especial es la presencia del Espíritu de Dios. Y con esa fuerza del Espíritu de Dios podemos entonces realizar lo que allí dice hablarán lenguas nuevas, es decir, podemos proclamar la palabra del Señor con sabiduría. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. El Señor quiere que nosotros vivamos sanos, con salud, alegres. Y es parte del anuncio del Evangelio. Por eso, mis queridos hermanos, mi invitación a vivir este día de la Ascensión con la mirada hacia Dios, hacia el Padre Dios. La mirada en lo alto, pero los pies bien en la tierra. Es decir, ese compartir con los demás. El Señor nos envía. Vayan por el mundo entero. Y esa es la misión nuestra. Anunciar el Evangelio primero con la vida. Porque nadie puede predicar con palabras lo que con sus propias acciones no hace. Por eso, la vida de cada uno de nosotros es el Evangelio viviente. Muchas personas no podrán leer por alguna circunstancia, pero sí pueden ver nuestra vida. Y la vida nuestra es, según el deseo del Señor, la transparencia del Evangelio. Que la celebración de hoy nos anime a ser auténticos discípulos y misioneros del Señor. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz Domingo para todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!